horóscopo de escorpio para hoy 25 de marzo te va a llegar una entrada de dinero que estabas esperando escorpio te tranquilizarás tendrás que dedicar demasiado tiempo a tus quehaceres y no te apetece mucho si estabas desempleado este es un buen momento para encontrar trabajo no hagas caso de los cotilleos y los comentarios que escuches en tu entorno en el amor una persona muy interesante se fijará en ti presta atención a tu alrededor hacer una escapada te sentaría fenomenal anímate si tienes posibilidades las novedades inesperadas te desconcertarán bastante pero no serán malas te apetece cambiar de aires y hacer algo original utiliza tu imaginación te esfuerzas mucho con pocos resultados pero pronto cambiará la racha estás bien de salud pero eso no quiere decir que puedas cometer los excesos que quieras si quieres mejorar tu calidad de vida ahora puedes intentarlo con éxito recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario